Música Tratándose de caballo Voy a cantar un corrido Yo se lo brindo al sargento Caballo muy aguerrido Desde que vino este mundo Nunca jamás ha perdido Música Fue en una pista escondida Música Que hay por esa ranchería Música Se fijaron las apuestas Entre Rubén y Matías Carreras de ese calibre Música No se hacen todos los días Música Gritaba Montemayor Música No riparemos los cueros Música Mi caballo es el mejor Yo lo traje de Laredo Es vino y de pura sangre Música Música Y a cualquiera se lo juego Música Música Matía el Montemayor Música Tenía fe en su caballo Música Música Lo mismo sus seguidores Música Eran todos de Cerralbo También vinieron amigos Música Música De la ciudad de Chicago Música 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 Las apuestas se cruzaban Música Música El pintor era favorito Música 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 Miles de pesos volaban Todos a favor del Pinto Porque estaba sin derrota Música Música Aquel caballo bonito Música Música Como bala de cañón Música Música El pintor se disparó Música 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 Pero el sargento volaba Y muy atrás lo dejó Música Con la derrota del Pinto Música Música La carrera se escribió Música 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 Música